Bueno, nosotros hoy lo que estamos haciendo acá es en el marco de cooperación entre el Ministerio del Medio Ambiente y la Intendencia. Lo que vamos a hacer es un par de celdas, de celdas captoras, de 30 metros cada una y después el Ministerio nos trae la arena y con eso y con máquinas de nuestra unidad lo que hacemos es formar una pequeña protoduna para que después con el propio viento y la fuerza de la naturaleza se vaya creando una duna. Gracias.